¿Cómo estás Carmen? Hola Carmen, ¿qué tal? Felicidades regresando a casa, como decías. Sí, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de iniciar el año con puras cosas bonitas y pues preparándonos para lo que venga. Todos decíamos si entrabas o no a hoy, pero ¿qué proyectos vienen? Bueno, pues por lo pronto nada más les puedo adelantar que estamos preparando un proyecto para Unicable y más adelante les vamos a dar detalles, por supuesto, de cuál será el concepto del programa, quién será el productor o la productora y bueno, pues ahí les voy a ir informando poco a poco. ¿Será de concurso, un day show? Pues en esas andamos, andamos aterrizando todas las ideas, pero muy padre porque también están escuchando mucho lo que yo traigo en mente, entonces pues en conjunto con un gran equipo vamos a hacer este programa. ¿Hoy no, definitivamente como conductora de hoy no? No, 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 solamente estuve como conductora invitada y ahorita voy a cuéntamelo ya y voy a presentar mi libro, sigo con la promoción de mi libro de Dale Like al Amor y pues estoy muy contenta. ¡Qué bien! ¿Qué bien? ¿Qué bien, Carmen? Pues mucho se había comentado que sí, Gali, se había hecho como que muy chiquita. No, para nada, de verdad que me recibieron increíblemente con mucha calidez y la pasé muy bien, me divertí muchísimo en hoy y me recibió Gali muy, muy bien. Oye, pero después de esto sí salieron muchos memes, retomando esto, que cómo te había recibido ella al decir, ah, ya me acordé de ella cuando dijo que no. No, claro, después lo platicamos y dijimos, oye, sí, dice, yo alguna vez te vi aquí pero tenías el pelo largo, 16 años, bueno, uno cambia muchísimo, entonces a veces sin ubicas a la gente, pues a lo mejor no te acuerdas, yo no la conocía personalmente, ¿no? Ahora ya tuve el gusto de conocerla y la verdad, muy buena relación, muy padre. Tienes que sentirte muy halagada que finalmente se te esté reconociendo todo el trabajo que has hecho por fuera y estar de nuevo aquí en televisión. Sí, pues yo creo que, mira, uno trabaja en lo que le gusta hacer, gracias a Dios, soy afortunada de poder trabajar en la televisión y en la radio, que es lo que más me gusta y lo que más disfruto, y ahora en mi etapa de escritora también. Y hay que ser pacientes, las cosas suceden en el momento indicado, los tiempos de Dios son perfectos. Tengo más de 30 años de carrera y cada proyecto me emociona, me entusiasma y me preparo para ello porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de disfrutar y de tener nuevas experiencias, y es lo que estoy haciendo ahora. Conociste un programa muy importante en Azteca que fue Enamorándonos. Claro. Aquí está la hija de Magda, la hermana, Andrea Doria, ¿a producir algo con ella? Pues todavía no tengo idea, o sea, te digo que ahorita apenas estoy como aterrizando y poniendo los pies bien plantados para escuchar qué es lo que tiene la empresa preparado para mí. Oye, ¿y este programa es para ti solita, así como reina? Pues este... ya veremos, ya veremos. ¿Irás como productora en todos tus proyectos? Este, no lo sé, digo, lo iremos platicando. Te digo que ahorita estamos apenas platicando, viendo, poniéndolo todo sobre la mesa, escuchando también lo que quiere la empresa de mí y pues ya les iré informando. Pronto, pronto van a tener noticias. Un buen rato por acá. Dios quiera que sí. Felicidades. Gracias, bendiciones y feliz año para todos. Es lo que más necesitamos ahora, mucha salud. Así que les mando muchos besos y bendiciones. Gracias. Gracias, muchas felicidades. Gracias, carmen. Gracias, chicos. Gracias. Sí, sí, por allá de tu parte. Papá, ti, Daniel. Papá, ti, a Daniel. Sí, sí, les he hecho mal. ¿Qué es cuando anunciaste? Yo también, bien feliz. ¿Todo? Sí. No, no sé, yo soy la... ¿Dónde puedes la mejor oportunidad? No, no sé, yo soy la...